las cosas cambiaron. ¿En qué sentido cambiaron? Pues que me imagino que en esa estrategia política que tiene voz de sustituir, en este caso, al grupo político que yo represento, al PP, aspiró a cambiar de tercio completamente. De buena primera vimos que ya los proyectos políticos importantes para nuestro sistema productivo ya no eran de interés para su grupo. Empezamos a ver cómo la lista, después de un año y medio de trabajo, esfuerzo y compromiso y de diálogo con el sector, fue tumbada simple y llanamente por una orden de Madrid. Empezamos a ver que mociones, proposiciones no de ley, su grupo se alineaba con el Partido Socialista o se alineaba por Andalucía, y eso es correcto, lo pueden mirar, votando exactamente lo mismo, votándose hasta lo mismo y tumbando inicialmente en el Gobierno. Y lo último que vivimos fue en el año 2022 cuando los presupuestos de la recuperación, unos presupuestos fundamentales para este año 22, usted me pide medidas urgentes. Y me llama la atención que usted me pide ahora medidas urgentes cuando precisamente hace tan solo cinco meses, seis meses para ser exactos, debatimos aquí el paquete de medidas más urgente y más extraordinario para ayudar a la familia andaluza que fueron los presupuestos del 2022. Eso es lo que hicimos. ¿Y sabe usted, señora Lona, lo que hizo su grupo? Votó en contra. ¿Y sabe usted con quién votó en contra? Partido Socialista por Andalucía votaron en contra del proyecto de recuperación para nuestra tierra. Pero no lo se alineaba.